Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo de stickers exclusivamente de Dollar Tree. Ya saben que en Dollar Tree hay unos stickers maravillosos y no porque sean baratos quiere decir que son de mala calidad porque el 90% de los stickers que tengo son de ahí de Dollar Tree y la verdad es que tienen un adhesivo muy muy bueno. ¿Quieren ver lo que conseguí en esta ocasión de stickers en Dollar Tree? Quédense conmigo y vamos a empezar. Y se los voy a ir mostrando conforme vaya yo tomándolos. Lo primero que sale es estos stickers que cuando los vi me acordé mucho del Mao, el esposo de mi amiga Mai, que a él le encanta todo este tema de ovnis y naves espaciales y todo eso y están muy bonitos. Estos son unos aliens, traen unas naves espaciales, traen unos cohetes, me encantaron. Estos son de la gama del Dollar Tree, los que siempre hay y fíjense que de esta gama ya no han sacado tantos, tantos así como antes que sacaban muy bonitos porque como que le echaron más ganitas a la nueva gama de Dollar Tree que es la gama pues como tal de manualidades, como que están un poquito más bonitos. Estos están como muy caricaturescos, como muy para niños, pero la verdad están chulísimos. Este tiene un acabado como lo gráfico, me encantaron. La verdad yo no soy fan de los alien, pero me encantaron la verdad. Y este fue el único que me traje de esa gama porque ya los que les voy a enseñar son de la gama de pues como de esta gama nueva de papelería que sacaron que se llama Crafter's Square o algo así, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, así se llama. Y vamos a empezar con estos. Estos están súper bonitos. De hecho, estos le encantaron a mi esposo y me dijo llévatelos esposa porque están bien bonitos. Y sí, son puros dulcecitos. Es tema de dulces, muy muy bonito. Trae dulces envueltos, trae chupa chups, trae aquí unos caramelos como de esos de navidad, trae unas como galletas con chocolate. Está muy bonito. Sí son pequeñitos, traen 16 piezas, pero son estilo como puffy. No se sienten así como infladitos, pero sí son como con un poquito de relieve. No son tan planos. Entonces, pues bueno, estos son los dulcecitos. Dentro de esta gama de Dollar Tree nueva hay varias gamas como que de colecciones pequeñas que van sacando, como que subcolecciones, por llamarle de alguna manera. Y pues ahorita les voy a enseñar a lo que me refiero. Por ejemplo, si se dan cuenta, cada paquetito trae 6 piezas. Bueno, aquí trae 6, acá también trae 6, acá trae 8 piezas, acá trae 14 piezas y acá trae 10 piezas. Y son estilo puffy. Ahí lo dice. Miren, todos dicen que son estilo puffy. ¿Ya vieron? Pero me di cuenta que tienen un código porque son como subcolecciones. Miren, por ejemplo, este se llama Puff. Me imagino que de Puffy. 8108. Este es 8104, ¿no? Este es 8101. Este es 8103. Este es 8106. Y si se dan cuenta, el estilo es como un estilo medieval, un estilo antiguo. Me encantaron. La verdad, está muy bonita esta colección. Y me di cuenta de eso porque hay muchísimos. Pero dentro de la gama grande de Dollar Tree, como ven, hay subgamas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, me encantaron estas porque miren los cerrajes como para poner esquinas en lo que es tu agenda. Están muy reales. Obviamente es plástico, son stickers finalmente, pero se ven bastante reales. Entonces, miren la maleta. No, muy bonitos, muy bonitos, la verdad. Estos son como para ponerlos en la pared de la casita de muñecas. Me encantaron. Y ponerles como ramitas. O sea, como si esto simulara una maceta, pero está pegada a la pared. No sé si me explico. Están muy chulos estos. O incluso para las que hacen craft, lo podrían poner en la hoja que se llama layout. La hoja principal que las scraperas hacen se llaman layout, algo así. Y le podrían poner ramitas y queden como en relieve. Estos creo que son como portadas de libros antiguos. Y aquí están los lomos. Y estos como si estuvieran estivados. Y estos como si estuvieran parados. Este también está muy bonito. Eso trae sentimientos. Y aquí trae los bordes. Trae solamente cuatro esquinas, pero está precioso. Acá trae un poquito más de bordes. Por ejemplo, aquí trae un par de bordes. Y acá trae otro. Está muy, muy bonita esta colección. Y acá está otra. Miren, si se dan cuenta, esta también es Puffy, pero esta es 7201. Y esta es 8105. Esta pertenece a esa porque es de los 81, si se dan cuenta. Pero bueno, están bien bonitos. Tiene ese estilo como antiguo. Este está bien precioso, este sticker, ¿verdad? Está muy bonito este sticker. Se ven bastante reales. Miren las maletas, qué bonitas están. No, hombre, es que están muy, muy bonitas. Y pues este me gustó porque es como muy de viaje. Pero como con un estilo bastante parisino. Bueno, trae la moto, la banca, el farol, la torre Eiffel, que no puede faltar. Y trae un fonógrafo. Está muy, muy bonito este. Y otra subcolección que encontré es esta. Este estilo que es así como dimensional. Aquí le ponen que se llama Pop-Up. No sé por qué. Pero bueno, así le llaman, Pop-Up. Que tiene un pequeño relieve, como pueden ver ahí. Y pues este, como ven, es un estilo como de vacaciones. Muy veraniego. Miren, aquí dice que es HMS 83. Este es HMS 83 también. Este es HMS 83. Y este, HMS 83. Si se dan cuenta, son como códigos. No sé qué significa el HMS, pero bueno. Es un estilo Pop-Up, como dice aquí. Y este, este es neoyorquino completamente. También tiene algo como que, como que está más enfocado a lo que es viajes. Porque si se dan cuenta, tiene las ciudades principales del mundo. Que es París, Londres y New York. Trae una cámara que está muy padre. Esta es una cámara muy retro. Trae aquí el mundo. Con un avión. Trae la cabina de Londres. Trae aquí la Torre Eiffel. El camión típico de Londres. Y trae la Estatua de la Libertad. Y trae el típico taxi neoyorquino. Entonces, este está muy bonito. Y pues estos son como ya de temporada. Este es como del verano. Completamente veraniego. Y el bikini muy, muy gringo. Está muy bonito este, ¿verdad? Bien bonito. Y pues ese es el estilo. Yo le decía antes como que un estilo de tipo relieve, pero no. Dice que se llama Pop-Up. Entonces, bueno. Vamos a decirle que se llama así. Este pues trae el típico carrito de lados gringo. Y pues ahí está. Y pues ustedes lo están viendo. Está súper bonito. Trae un bloqueador solar. Este lado está precioso, ¿verdad? Me encantaron estos. Y pues bueno. Y este es el otro. Miren este sticker tan bonito. Lo único malo es que lo que es el mantel. Pero no. El mantel también es un sticker. Miren. Aquí está el corte. Miren. Ahí está el corte. De que el mantel también es un sticker. ¿Ya vieron? Qué bueno. Porque se ve muy bonito este sticker. Me gusta para una esquina. Miren qué bonitos están. Bien precios. Miren la bicicleta. No. Es que está muy bonito la pizza. Fíjense cuando los vi. No me detuve a verlos así con detenimiento como ahorita. Ahorita como que los estoy disfrutando un poquito más. Pero están muy bonitos, ¿verdad? Son de Dollar Tree. Pero la verdad es que tienen una calidad muy buena. Comparado con los otros que he comprado en Michaels. Se parecen muchísimo. No le piden nada a los de Michaels. Y esta es otra sub colección. Que esta la compré porque me gustan. Si se dan cuenta son unos mosaicos bastante pequeñitos. Ahí si se dan cuenta. Y estos los compré para hacer unas decoraciones. Como en la parte del baño o de una pared ahí de mi casita de muñecas. Por eso los compré. El estilo es Puffy también. Y vamos a ver los códigos. Miren. Este código es PUS5506. Aquí también es. Este también es 5501. Porque es muy. Porque la gama como ven está bastante marcada. 5502. Y 5505. No sé si me faltó alguno. El 5504. Pero no lo vi. La verdad es que solamente encontré estos cuatro. Yo creo que igual en otro video. Se los muestro. Porque pues igual y siguen sacando más. Pero me encantaron. Miren que bonitos. Este es muy plata. Este es un estilo bastante plata. Nada más varían los diseños del grabado. Pero están muy bonitos. Miren. Como ven no son tan grandes los mosaiquitos. Y este está muy chulo. Este está como muy. Como muy tribal. Creo que ese es el estilo. Muy hippie. Muy tribal. Está muy bonito. Este me encantó. Porque es un azul. Un este. Muy holográfico. Pero es un azul. Está muy bonito. ¿Verdad? Miren que bonito está. Me encantó. Miren. Y creo que trae como dos o tres de cada diseño. Y es lo bueno. Que trae por lo menos dos o tres. Este también está muy bonito. Este me gusta para el baño. De la casita de muñecas. Miren. Este está muy bonito para el baño. O este. Está muy bonito. ¿Verdad? Ya veremos como lo ocupo. Me encantaron estos. La verdad. Mi esposo también cuando los vio. Me dijo que estaban muy. Muy adecuados para. Para lo que es la decoración. De la casita de muñecas. Y por último. Les voy a enseñar. Los que creo que son los más bonitos. Pero creo. Que hasta ahorita. Los que más me van gustando. Son estos. Estos de acá. Porque están muy bonitos. La verdad. Bueno. Todos están padres. Pero creo que estos son los que más. Los que más vistosos están. Pero les voy a enseñar unos que encontré. Encontré estos dos cuadernillos. Que son como los cuadernillos. Que saca la marca Recollection. Que sacan en Hobby Lobby. Y en Michaels. Pero evidentemente. Estos son de Dollar Tree. Trae 348 piezas. Y los compré. Porque los que han sacado. Con anterioridad. Que los he podido conseguir. Y los he podido ver. Los he comprado. Y la verdad. Están muy buenos. Traen bastantes stickers. Y pues acá. Les voy a enseñar una vista rápida. De todos los que traen. Ahorita se los voy a enseñar. Por dentro. Como están. Para que los vean. No sé si traen dos. Este. Dos planillas de cada una. O no sé. Ahorita lo vamos a ver. Pero pues de entrada. Dice que trae 369 piezas. Tomando en cuenta. Que estas las cuentan. Una como. Pues como cada pieza. O sea. Por eso es que. Yo creo que dice. Que son muchas. Porque pues. Esta planilla. Por lo menos. Trae bastantes. Y acá es otro modelo. Este es un modelo. Típico de unicornio. Un gato unicornio. Un unicornio. Y así. ¿No? Y acá. Pues son perritos. Vamos a verlos. ¿Sale? Miren. Miren que bonitos están. Muy bonitos. Los banners. Están bastante bonitos. Y me gusta. Porque trae aparte. Aparte de los banners. Trae este. Cuadros. Y estos son los que les digo. Estos son solamente puntos. Y son bastante holográficos. Como pueden darse cuenta. Muy muy holográficos. Y pues no sé. Para qué pueden servir. Igual y se pueden servir. Para numerar tareas. Y pues ir palomeando. O ir tachando. Depende si las cumples o no. Y pues acá. Este. Por hacer. Puras. Pues puras órdenes. Por hacer. El plan del día. Por hacer. Si tienes alguna lista. Que hacer. Pues acá retoman. Lo que son las llamas. Este es muy inca. Miren. Este está muy inca. Es un tapete muy inca. Este me gusta. Para un tope. De una. De una página. De la agenda. Y pues acá. Están unas pequeñas listas. Yo creo que ahorita. Con lo de la pandemia. Y como ya no tenemos. Una vida. Pues tan regular. Como antes. Muchas. Dejamos un poquito. De lado. Lo que es la. La decoración. De la agenda. Y la estructura. Yo creo que influyó. Mucho. Pues que ya no tenemos. Una vida. Pues como les digo. Tan regular. Como antes. Y pues. Ya no vamos al trabajo. Trabajamos desde casa. Pero pues ya esperemos. Que ya. Todo vuelve a la normalidad. Y volvamos a retomar. Lo que es la. La decoración. Y la. Planeación. De nuestra agenda. Y miren. Este es el otro. Que también está bien bonito. Ay. Miren. Que bonitos están estos. Que bonitos están. Y miren los corazones. Muy holográficos. Fíjense que yo no tengo planillas. Así como tal. Sin nada de decoración. Así como estas. Que son las puras figuras. No tengo. Son las primeras. Y aquí están los emojis. Como para tareas cumplidas. Tareas que no. Que no cumpliste. Y tareas. No sé. Tareas que cumpliste. Para tareas que no cumpliste. O para tareas que te quedaste a medias. Están así. Se me ocurre para usarlas así. Miren este. Que bonito está. Ay. Miren. Me encantó el sillón. Yo tengo sillones. Así como estos. Tengo dos. Están bien bonitos. Estos. Me encantó la pizza. Bien kawaii. Y pues aquí tengo. Como para. Poner este. Encabezados. Notas. Completar. Tareas prioritarias. Importante. Recordar. Pues bueno. Estos son los últimos productos. Estos blogs. De este video. De stickers. De dollar tree. Espero que les haya gustado. Este video. Espero que se hayan entretenido. Déjenme aquí abajito. En los comentarios. De estos stickers. Que los acabo de mostrar. Cuáles fueron sus favoritos. Mis favoritos. Definitivamente. Creo que fueron. Estos. Me encantaron. Los diseños. Si están caricaturescos. Pero se ven bastante reales. Y los primeros. Que les mostré. Que vienen como en sub colecciones. También están bonitos. Están muy. Pues muy retro. Muy vintage. Como muy. Antique. Así viejo. No olviden suscribirse. Si es que aún no lo hacen. Y recuerden que videos nuevos. En este canal. Todos los martes. Y todos los jueves. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. 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 Bye.